Hablando de fe, dice aquí doña Eliana, desde Colombia también, pastora Consuelo, a ver qué le diría usted. ¿Cómo debo ofrendar para agradar a Dios? Otro seminario con la pastora, escuchémoslo. Otro seminario con la pastora. ¿Cómo orar? Ahora, ¿cómo ofrendar? Yo creo que las ofrendas junto con los diezmos, junto con las primicias, todo eso es bíblico, yo creería que sí las tenemos que hacer. Ahora, el diezmo pues obviamente es la décima parte. Las ofrendas es lo que uno tenga en el corazón darlo, pero yo sí creería que debemos hablar de diezmos, de ofrendas y de primicias. Todo eso le agrada a Dios. Y le agrada a Dios, no importa la cifra. Lo que sí es que usted tiene que tener claro que el diezmo es el diezmo. Matemáticamente hablando, eso no tiene pérdida. El 10% y ya. Pero la ofrenda es lo que su merced quiere dar de su corazón. Y él no nos pone una cifra exacta porque sabe que lo vamos a dar con la alegría y lo vamos a dar donde debe ser, que es en la casa del Señor. Pero debe trabajar presupuestariamente, digamos, un cristiano ya ordenado y todo, debe trabajar presupuestariamente para, como dice el apóstol Pablo, tener liberalidad para que estas cosas no lo inquieten, además de no descuidar las otras cosas. Pastora. Organización, diría yo, y administración del dinero. Eso también es parte de la bendición de tener unas finanzas saludables. ¿Bastor delgado? Pagar las deudas, buena administración, no hacer... Yo le digo a la gente que a veces dice, ay, ¿qué hago? Tengo que comprar una casa y ¿cómo voy a hacer? No sé en otros países, pero en Colombia sería muy difícil ahorrar los 200 o 300 o 400 o 500 millones que toca tener listos para comprar una casa. Entonces, yo digo, bueno, ahorren lo más que puedan, pero por favor hagan un análisis. Hay bancos que cobran una cantidad absurda de intereses. Busquen el que cobre lo menos. Busquen el que sea el seguro más barato. O sea, yo sí creo que hay que hacer un análisis y eso se llama buena administración de la plata. No hay que hacer las cosas a la loca ni a la ligera. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.